Son las 5 menos 10 de la mañana y esta es la imagen que se repite día a día, aquí en la puerta del Hospital Provincial Cecilia Grierson, aquí en Guernica. Colas y colas de gente que espera pacientemente por un turno para el milagro de ser atendidos. Hola, buen día. Bueno, con frío. ¿A qué hora llegaron? Con frío, con hambre, con todo. Acá, cansado. Una y media de la mañana. Yo. ¿Desde esa hora estás? La primera yo y después yo la señora. Diez números. Yo vengo para el neurólogo y diez números la mamá. ¿Esto se repite todos los días? Sí. Sí, es un deseo. Mirá que poquitas especialidades quedaban por día. Tienen que llegar pacientemente, esperar. Yo vine el otro día, pero yo ya estaba allá en la punta y son diez números que dan. Yo tengo un hijo discapacitado y, bueno, necesito hacer papeles, viste, para el centro donde va. Y, bueno, me tuve que ir y vengo una y media por eso, para ser una de las primeras, porque si no, 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 no se llega. Este es el tercer día que ya decidí venir hasta ahora, pasar la noche, porque otra no queda. Es un desastre cualquier cosa. ¿Y si va a tener a la gente afuera? Yo, dentro de todo, puedo estar esperando, pero hay gente que no puede estar esperando. Cuando vienen madres con chicos, ¿cómo no van a tener un poco de corazón a abrir la puerta, por lo menos que esperen adentro a la gente? ¿Señora? Ya vine como cuatro veces, no conseguí turno. Hoy vengo de vuelta y dice, no sé, según qué, parece que el médico cambió de día. Vamos a ver a ver cuándo abra. ¿Vive en la zona? De acá, como 30 cuadritas. Me vine caminando porque el colectivo empieza a cuatro y media a andar. La otra vez vine a cuatro y media y ya había cien personas, no llegué ni por joda. ¿A qué hora llegaste vos? A las dos y media, pero si no, no conseguís turno. O sea, ¿estás sin dormir? Porque si venís más tarde, cuatro y media, que empiezan a andar los colectivos y no conseguís turno. ¿Te pasás toda la noche a casa? Es normal, sí, toda la gente. ¿Cuántas veces viniste antes? Yo ya vine cinco veces a sacarte a esta hora porque si no, más tarde no conseguís. ¿Turno para qué? Hice algo para neurología, para ginecología. ¿Y con qué urgencia lo necesitas? Y para traer estudios que el médico te demanda. ¿A qué hora llegaste? A las tres de la mañana, porque estoy con mucho dolor de ovarios. Hace cinco días fui por guardia porque no aguanto el dolor y no me querían atender. Me decían que ginecólogo es para embarazadas. Digo, no, me discutía. Digo, para embarazadas no, pero si no estás embarazada no, estás mal. Digo, pero embarazada no es una enfermedad. ¿Cuántas veces viniste antes? Tres veces. ¿En esta semana? ¿Qué sentís? Bronca. Y lo mismo de siempre, estar en la fila de temprano y hasta conseguir el turno. Si tenés suerte lo conseguís, si no, no. ¿El turno por qué vienen a pedir? Ginecología. ¿Cuántas veces han venido ya? Y varias veces. La semana pasada vinimos, no había, y vamos a ver ahora si lo logramos. Nos turnoísima, a veces llegás a la fila y te dicen que no está o no hay y ya no tenés. Esperando desde hace, ¿cuánto? De las cuatro de la mañana. Esta es la cola que se forma cada mañana. Se los mostrábamos antes, se los mostramos ahora porque se ha incrementado. ¿Qué te digo? Desde hoy esperando, así que... Con el bebé, ¿qué tiempo tienes? Cuatro meses. Me queda esperar a que abran para hacerme el turno. ¿Cuántas veces has venido antes? Varias. Desde el primer mes, fui embarazada también. Acá afuera esperando, pero bueno. Cinco y media de la mañana, acaban de abrir la puerta del hospital. Está pasando la gente, poco a poco, que se van acomodando y formando la misma fila que habíamos visto aquí afuera, pero ahora adentro. Doctor, ¿qué pasa con la entrega de turnos? Dentro del contexto de tener 22 especialidades, tenemos una gran demanda de turnos. La gente espera desde la una de la mañana, algunos, muchos. ¿Cómo se puede solucionar la cuestión? Tuvimos durante un breve periodo turnos telefónicos y no funcionaron bien porque la misma persona que estaba dando el turno en Metanilla tenía que atender el teléfono con su auricular y se complicaban las cosas y la verdad es que no funcionó. La misma persona que estaba dando el turno en Metanilla tenía que atender el teléfono. ¿A usted no le gustaría estar a las cinco de la mañana y haber estado desde la una de la mañana esperando con un banquito para que lo atiendan en un hospital? No me consta que haya gente desde la una de la mañana. A nosotros sí. Sí. Bueno. ¿Ustedes recorren? ¿Usted ha venido alguna madrugada? He estado de guardia durante 18 años en este hospital. He pasado noches enteras sin dormir. ¿Ha visto a toda la gente? Sí, claro. He visto a la gente golpeando la puerta. Es que es feo que después de 18 años se siga repitiendo la misma situación. Sí. Digo, después de 18 años seguir viendo las mismas colas es como que poco cambia, ¿no? Bueno, quedate tranquilo. Intentaremos resolver las cosas. Siempre una crítica constructiva ayuda. Sí. Y te vuelvo a repetir que nosotros lo que queremos es lo mejor para la gente que viene a atenderse, que sabemos perfectamente que no siempre viene... Toda la persona que viene al hospital viene con un problema. No hay uno que venga de visita o de paseo o a saludar, sino que vienen con problemas serios y cada uno es resuelto de la mejor manera posible con los medios que tenemos. Sí. En este contexto. De eso se trata. Gracias, doctor. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Prometió que lo va a solucionar en la medida de sus posibilidades. Poner una luz más mínimo. Ya ni los turnos. Poner una luz, poner policías y solucionarlo de los turnos, que es lo más urgente y lo más necesario. Pero evidentemente es que necesita una persona más. Claro. Pero utilizar también internet. Algo. ¿Quién no tiene hoy en día un teléfono celular para pedir un turno? E instruir también un poco a la gente para que lo pueda usar. ¿Sí? Es todo parte de querer cambiar esa foto que ya no queremos. Y son mujeres que por ahí dejan a los chicos enfermos o sin nadie que los cuide. No, pero había bebés. A la una de la mañana había bebés llorando. Por supuesto. Y en invierno, el frío. Son funcionarios públicos. Tienen que entender que tienen que servir a la gente. Y eso no es servir a la gente. Es tomarle el pelo a la gente ante su necesidad de tener que ir obligatoriamente al hospital público. El hospital público en este caso es provincial. ¿No? Sí. Sí. O sea que también llamamos la atención del gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene que buscar una solución que hemos visto en muchos, muchos hospitales provinciales. Por eso es una foto repetida que ya no queremos que se repita más. Porque sea repetida no es una justificación. Y aparte vos hiciste bien en decirle, pero doctor, usted está hace 18 años pasando la noche atendiendo a los médicos y no cambió nada. No, porque esto de que sea la normalidad y de que tengan que resignarse esas personas a tener que, de alguna manera, sacrificarse pasando la noche en vela por un turno. No, no puede ser más. Es la Argentina que no queremos más. Definitivamente. Gracias, Damián. Gracias, Damián.